Vamos a comenzar creando un microservicio usuarios. Bueno, vamos a tener diferentes microservicios que se van a comunicar para poder realizar todo este proceso de autenticación con Spring Cloud Security, utilizando OAuth 2. Bueno, por un lado vamos a tener el microservicio usuarios que se encarga solamente de gestionar a los usuarios con sus roles para poder crear, actualizar y eliminar, buscar por ejemplo por el username para el proceso de login, autenticación. Pero aparte vamos a tener un microservicio que se encarga del servidor de autorización, encargado de generar el token y autenticar al usuario. Por ejemplo, el usuario envía sus credenciales, el username, el password y además el client ID con el código secreto. Bueno, este microservicio realiza la autenticación y si está todo bien, utilizando, comunicándose con el microservicio usuarios. Si todo sale correcto y existe el usuario con sus credenciales, genera el token y lo devuelve dentro de un JSON. Por otra parte, vamos a tener un tercer proyecto que en realidad ya lo tenemos, que es Zool Server. Nuestro gateway o puerta enlace, básicamente Zool Server es nuestro servidor de recursos para administrar y proteger los recursos, nuestras rutas a los diferentes microservicios que tengamos enrutado en Zool de forma dinámica. Pero bien, también vamos a tener el servicio servidor de configuración, que es ahí donde vamos a guardar algunas configuraciones relacionadas a OAuth 2. El client ID, el secret y también la firma, este código secreto para firmar nuestro token JWT. Pero bueno, cosas que vamos a ver en detalle durante esta sección. Bueno, partamos creando el proyecto. Primero, usuarios. Como siempre, nos vamos con clic derecho, New Spring Starter Project. Le damos un nombre. Usuarios. Y cambiamos también los Package, el Group ID. Y lo demás por defecto. Siguiente, la versión de Spring Boot 2, la 2.1.6. La última versión, estable. Bien, y la dependencia. Primero, la dependencia de Spring Cloud, Client. Nos vamos a Discovery, Eureka Discovery Client. Lo primero. Después vamos a tener DevTools. Un poco más arriba. En Developer Tools, Spring Boot DevTools. Bien, lo siguiente, Web. Bajamos al final, nos vamos a Web. Spring Web Starter. También vamos a marcar Data JPA y la base de datos H2. Nos vamos a SQL. Spring Data JPA. H2 Database. Por ahora, H2. Una base Atom BIA. Bueno, después vamos a actualizar el proyecto para trabajar, por ejemplo, con MySQL. Pero eso después lo vamos a implementar. Por ahora, H2. Y estamos listos. Vamos a crear el proyecto. Finalizar. El siguiente paso es configurar nuestro microservicio. Nos vamos al proyecto Usuarios y nos vamos a la Application Properties. Y lo de siempre. El nombre del microservicio. Servicio Usuarios. Y el puerto. Bien, pero el puerto, la idea es que sea automático. Entonces, con el signo peso, las llaves, port, dos puntos y lo dejamos en cero. Y guardamos. Bien, marca en rojo, lo típico. Vamos a cortar, guardamos, pegamos y guardamos. Y perfecto. Bueno, igual como en productos, si nos vamos a la Application Properties, productos. Acá tenemos el puerto en cero y también genera la instancia, un ID, un identificador de forma automática y un random. Así que vamos a copiar esto y lo pegamos acá. Y con eso ya tenemos configurado el microservicio Usuarios. Lo siguiente, bueno, la idea es que nos muestre las consultas SQL nativas que va generando JPA por detrás de escenas y por debajo un string SQL. Bueno, y la idea es poder visualizar ese string en el terminal de nuestra aplicación, de nuestro microservicio. Lo vamos a necesitar para hacer un debug de cómo se están creando las tablas de los usuarios y los roles. Pero bueno, eso lo vamos a ver después, en su momento. Por ahora, vamos a dejar hecha la configuración. Y lo dejamos en debug. Entonces, cada consulta JPA que realicemos por debajo va a mostrar en el terminal las consultas o sentencias en SQL nativo. Y guardamos. Bien, por ahora nada más y continuamos la próxima clase creando las clases Entity, Productos y Role. Nos vemos.